Nuestra vieja aldea Te busco en las calles de nuestra vieja aldea Y recuerdo cuando existías dentro de mí Hoy regresan a mi mente recuerdos que jamás volverán Deambulo como fantasma parándome frente a esa catedral Alzándose en el ecuador del pueblo Orgullosa y sin protestar Grito fuerte en mi interior Maldiciendo el por qué un día te dejé marchar Corto una rosa, la dejo en el portal Mirando el horizonte, me oigo suspirar El cielo brilla más de lo normal Cuento estrellas creyéndote entre un millar El pecho cabalga ligero, a galope tendido va Como el que espera verte llegar Con aliento entrecortado Tu nombre, mi mente quiere saltar Con manos frías y sudorosas Me afirmo en el umbral Miro esa imagen de piedra al fondo del altar Me inclino y rezo en silencio Como un ritual Tu nombre, soledad Soledad